Es el edificio más alto del territorio y nuestras cámaras han podido entrar hasta la cocina. Con un almacenamiento de carbón, una chimenea de 343 metros, una instalación de elevación de cenizas y tres grupos de generación energética, la Central Térmica de Andorra centraliza la actividad económica de la cuenca minera turolense. Desde su sala de control se supervisa toda la actividad, una actividad que estos días es frenética en sus instalaciones. Con uno de los grupos abierto en canal para su revisión, unas 600 personas se han sumado a un flujo diario de casi 400 empleados. Son 600 personas que vienen de empresas realmente especializadas en el tipo de trabajos que vamos a realizar durante aproximadamente este mes, que consisten en la revisión de cada uno de los equipos y sistemas de la central, tanto en mecánicos como eléctricos, como relativos a instrumentación y control. Entonces lo que se hace son estas empresas que normalmente son tecnólogos especialistas en este tipo de instalaciones, comprueban que todos los equipos, que todos los sistemas funcionan en su punto adecuado para garantizar que se tiene la máxima disponibilidad de la instalación y todos los equipos funcionan con la máxima eficiencia. Para los celeros de la zona, las paradas son un aliciente para salvar el periodo posvacacional. Según los datos que maneja la Asociación Empresarial de Andorra Sierra de Arcos y Bajo Martín, la ocupación roza el 85% en el territorio debido a estas actuaciones.